No mames No mames Que buen dia Ta como pa culias a un mono No 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 tu no tu no no Tu no huevon Ay casi la cagas Claro ella puede Nosotros no se yo tambien Que viva el Che Hola Pepito Si que quiere Pepito imagina que yo soy un ser Omnipotente no pienses no pienses No le busques lógica al asunto solo imaginalo Yo puedo ir al pasado o al futuro Y te voy a ofrecer un trato solo para ti Pepito Te voy a dar un deseo te lo concedo Que desearias Que fuera al pasado Y reviviera al Che Guevara E hiciera que nunca lo hubieran ejecutado O que fuera ahora mismo Como al futuro Buscara un Playstation 4 Y te lo trajera aquí mismo en la mesa Ya con un control y un huevo Que tiene que ver huevon Que raro droz así huevon Que raro droz así huevon Tengo que lo ver porque es droz no mas Un Playstation 4 Un Playstation 4 Un Wendosera whatever Y si El ya sabe lo que hizo Que por mas que es el 2006 Y todavía no hay bar Y sus compañeros se horroricen Con su posible expulsión La tecnología lo va a delatar La mano de Maradona Tiene una mezcla de sensaciones agridulces Es su ultimo partido como profesional Y a la vez la final del mundo Acaba de cometer una irresponsabilidad enorme Que por mas que el Tano pillo vivo Le dijo una barbaridad No debió nunca reaccionar así ¿Que el cabezazo? Ni cagando Pero todavía le dura la adrenalina en el cuerpo Oh el cabezazo huevon Parece mentira que haya entrado en esa Hace minutos esa cabeza casi cierra el partido Como aquella otra final del mundo Hasta yo que no se de futbol se de esa huevada Un Jefferson Su Partito La lidia La lidia o la diversión muchas gracias a mí oye tardaste siglos tenía un problema con una plaga pero ya no mames potein por qué potein se lo hallaste todavía no huevo pero estaba disparando de verdad a quién le estaba disparando a potein este huevón es tapis de mierda Tapir, que no es la venta este weybón Ay, que es esto weybón, si no me la guía es pe Tapir Porque el estaba siempre No puedo darle Encima le di like, no, no, no Quita el like por favor, quita el like Este Tapir está siendo weybada, pero ni yo Estoy llego weybada, pero Tapir me gana, pero que es eso wey Tapir, tapir mano A menos Faraón crea sus canciones, pero este weybón garra audios otro weybón Let's go to the one, let's go to the other We got to celebrate our differences We got to celebrate our differences A chota cochini chong Cochudo dicen ga ga ga, es un puro desahuevao, sí un huevo weybón Tiene una moda estúpida hermano, ga ga Puro chupa pinga viejo gente me dijeron chupapenes tu debes ser seguidor de tío pío de esos huevoncitos de facebook mano te lo juro tu tanto que hablas de esos huevoncitos puro chupaping hermano jajaja chucha yo voy a seguir a ese cabro de mierda hermano chucha voy a ser seguidor pero tu eres el imbécil de mierda que dice ga perre concha de tu madre pa que chucha dice ga a la mierda sabes que significa tu ga? sabes que significa? ni sabes lo dices por mono nada mas no te quites mierda no te quites mierda a la concha me paro pe concha de tu madre me paro pe concha de tu madre que chucha pasa? yo no soy hétero pero pese sexual que es esto? mira puente estas son graficas? no estas son las y decía yo que estas son graficas weon a la mierda pero si lo tienes abierto top 5 apellidos mas comunes en peru a ver gente 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 vamos a ver cuanto de aqui tiene este apellido tiene que poner yo pero no voy a mentir número 5 rodriguez con 600 rodriguez con 628 mil 628 mil rodriguez hay si contamos todos los rodriguez pueden ser un pais aparte 28 mil 844 personas registradas número 4 garcia con 650 uuu garcia gente a ver quien tiene rodriguez quien tiene yo soy gonzalez dice yo soy kispe está bien porque tiene que ser kispe yo conozco tres sánchez yo conozco tres sánchez la verdad yo conozco tres sánchez la verdad número dos flores con más de 760 mil personas registradas conozco dos flores número uno el apellido kispe con más de un millón y 912 mil personas registradas pero es verdad es bien común eh mal pero todos conocen un kispe osea ya otra cosa que sea kispe mamá ni ves ahí ya tienes tienes tu abuelito fue chajipe pero no tiene nada de malo no tiene nada de malo hoy te quema de calor gente aprovecho para condenar de nuevo se produce un silencio en escenas familiares yo totalmente ilúcido desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al estado de israel maldito seas estado de que nada que ver no porque no son las multiplicaciones en esta entrevista el doctor en psicología clínica jordan peterson explica que las mujeres prefieren hombres que sean cuatro o cinco años mayores que ellas y que prefieren casarse con hombres que sean igual o más exitosos que ellas también dice que estadísticamente mientras más alto es el coeficiente intelectual de una mujer más baja es la probabilidad de que se case y eso en serio no mames no mames como decir gracias en japonés lo más probable es que vayas a decir oh arigato pero existe una manera más formal oh arigato gozaimasu arigato gozaimasu ahí está me ilumino me ilumino ahora voy a japon no pero también porque ya soy otaku no me baño gente yo ya sé todo esto técnica para decir que no aun cuando te sigan insistiendo no no quiero jajaja 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 ese gatito fe jajaja 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 este gato lo necesito weon no sé cual es quiero un sticker weon window necesita permiso del administrador para ejecutar ese software y yo y el detalle que es pequeñito pequeñito pero que es muy, muy importante Puta no se escucha na'aete işit jajaja jajajajaja aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaah es no elное ya sabe el problema de matematica weon ya tiene muchos gajos pero comodín no Con el café Perdido y las tostadas quemadas ¿Cuál quieres? Tres Dos ¿La V? Sí, la V, está la V Herdido, con el café herdido ¿Quién hierba el café? Ya está Resuelvo Hay al médico que le está subiendo el cortisol De una manera de ver, Alberto Café herdido Oh mami Oh my god El mejor regalo que se ganó por SambaLady ¿Y tú? No mames que son chupetones, huevón Ni cagando son chupetones, esas huevadas ¿Qué es eso, huevón? ¡Oye! Ahora hay que agarrar, es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Que entendí eh como esta!? WTF HAHAHAHAHAHA JAJA oey Gente, para que estén sin audífonos F Señora, mamá Señora, mamá que acaba de pasar por el cuarto de su hijo mientras sonaba estos sonidos Dejeme tranquilizarla ee, estamos viendo a NO POR Puedo predecir si una pareja va a fracasar simplemente en un momento de charla con ellos. Bien, esta sobrada no es mía. La dijo el psicólogo John Gordon. Y ahí, ¿qué hago? No sé quién es usted. Pero lo voy a encontrar. No sé qué es lo que quiere. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. No sé. Cuando te rusean en el fornite, las vivas. Ay, pero qué bueno que es este jugador. Le daré todas mis cosas para que gane la partida. Ah, por cierto, soy vegana. Los pibes. No, no mames, ya valió verga. Ya valió verga. No, ya valí madre. Y me va a rochear este mamón. Pero ¿sabes qué? Ni verga, no te voy a dejar nada. No, no te voy a dejar nada. No te voy a dejar nada. Es más, mira, traigo minis a las chingadas. Te las voy a aventar. No te las voy a dar. No te las voy a dar. Vete a la verga. Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. Ah, mira, me vas a tirar. Me voy a acabar todo, me voy a acabar todo. Me voy a acabar todo. Tengo lanzadera. A ver, ¿qué te vas, hijo de la verga? Me voy a acabar todo, todo, todo. Nada más me aviento mis armas porque no puedo. Y ya, a la verga. No te voy a dejar nada, pinche perro. ¿Saben qué extraño demasiado esa época en la que eras cool? Cuando tenías, tipo, más de mil amigos en Facebook que no conocías. No, verdad, eso es verdad, de verdad. Wow. Eso es verdad, weón. Yo creo que tenía, creo, 200, ¿sí? Pero porque agregaba a puta gente de que nunca. Hasta a mi tía agregaba para tener amigos. Y ahora tengo mil, pero saldito, weón. Y ya no se pegue, weón. ¿Sabía? Vamos a poner la de nuevo. El man que tenía que hacer mi sorprendido de morirle. Ah, estúpido. ¡Suscríbete al canal!